Vamos a quedar además en Pozaldez, porque aunque todavía queda mucho y tenemos muchas fiestas por delante, que iremos viendo obviamente aquí en nuestro informativo, vamos a hacer un avance de las fiestas de algunos pueblos, como por ejemplo las de Pozaldez, que todavía queda tiempo, quedan 15 días para que empiecen sus fiestas, pero ya están promocionando sobre todo sus encierros. Así los festejos taurinos se dan el día 1 de agosto a la 1 de la madrugada, es decir, del viernes al sábado, y a las 12 de la mañana del sábado tendrá lugar el toro del caño. Ya el día 2 de agosto hay otro toro, que será a la 1 de la madrugada, es decir, la noche del sábado al domingo, el toro del angelillo, y a las 12 del mediodía del domingo un encierro urbano, y para cerrar el aspecto taurino a las 9 de la noche hay programado un encierro de vaquillas. Poco a poco les iremos contando las fiestas, no solo las de Pozaldez, sino de todos los pueblos de la comarca, que son varias.